Luchador de la Jalisco 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 al gallo sobre esta noche ve cómo se está bajando el cuadrilátero para poder continuar con todo eso porque recordando que esto es súper libre totalmente de acuerdo compañeros israel vemos como águila guerrera está llevando en contra del seguirío de la primera segunda y tercera fila a nuestro gallo dándoles acciones de primera mano literalmente cuando vemos como águila guerrera lanza tremenda patada en contra de la humanidad de nuestro gallo y nuestro gallo de la gente el grito de gallo le inyecta estamina jonathan así es exactamente y cuidado porque están llegando aquí cerca de nosotros viviendo las acciones águila guerrera hidratándose un poco y cuidado porque así más le escupió en la cara totalmente al gallo que falta el respeto este águila guerrera que se está dejando ir con todo con este gallo que no lo está dejando respirar lo está dejando ver mal ahí el gallo ya está respondiendo con un raquetazo y el hipócrita metiéndose por favor hazme favor mi buen israel yo no sé por qué se está poniendo así el águila guerrera con todo el odio ya los sube a la pasarela de la arena gdl y cuidado porque la gente muy en felicidad en esta noche hoy estamos viendo como el público se encuentra enojado se encuentra muy enojado se encuentra enojadísimo y ve como esto se está saliendo de control águila guerrera hoy ha cuidado a la hipócrita ya lo están dejando ahí totalmente totalmente pasmado el hipócrita que se encontró totalmente en shock después de lo todo lo que acaba de suceder cuidado muy buen tony pérez porque ahora sí vamos a continuar con esta contienda en esta lucha súper libre el hipócrita por ahí metiéndose en este lío en medio de la contienda cuando vemos como ya hay la guerra lleva con este suplex en contra de la pasarela impactando la humanidad de nuestro gallo que ya lo vemos en malas condiciones águila guerrera por ahí maltratando lo tremendo patadón al espinazo israel y águila guerrera ya por ahí nuevamente al centro del cuadrilátero van a gloriándose y la gente definitivamente no está con el jonah parece que no pero cuidado porque ya el gallo enfurecido y pidiendo la polla de la gente claro que sí el camarógrafo atento también en las mejores tomas de aquel a en la que de él y con ese conteo cuidado porque ahí ya está casi finalizar pero nuevamente inicia el conteo por parte del hipócrita y ya águila guerrera no lo está dedicando respirando un poco tomó un poco descanso pero pruebe está poniéndolo en condiciones en malas condiciones este el gallo que ya necesita un respiro este gallo en su gallinero y la gente apoyándolo al mil por ciento en esta noche de aquí en la ena que de él y aquí estamos viendo como el hipócrita primero era el rubián y ahora es el hipócrita todos quieren todos tienen un poquito del gallo muy buen israel ya se está llevando la movimentada está respondiendo el gallo manda fuera de la guerrera se prepara el gallo viene esta segunda y tercera saliendo qué manera ya también se está llevando al hipócrita muy buen israel atención cuidado porque estamos viendo como el gallo el rey del polenque se está recuperando después de todo lo que acaba de suceder está contraatacando dándole tremenda paliza al hipócrita águila guerrera cuidado con los de la primera segunda y tercera fila porque esto se acaba de salir de control y ven los raquetazos que le está dando y ahora si el karma existe y le va a dar su propio karma bentoni pérez así es maltratándolo por todos los rincones de nuestra querida arena gdl cuando vemos como ya está águila guerrera refugiándose en los brazos de alguna aficionada y ya nuestro gallo le arranca la camisa y tremendo raquetazo le está impactando se arma el traca traca él va y viene y águila guerrera sucumbe y nuestro gallo demostrando fieles esta noche llona así es exactamente cuidado porque ya el gallo está respondiendo aquí en la ena gdl y cuidado porque ya estamos viendo como la gente está explotando aquí la ena gdl qué manera de de todo el apoyo que está teniendo el gallo ya se sube el cuadrilátero exactamente a la ceja del cuadrilátero sube lo más alto porque parece que va a ser especie de planchas y así es exactamente pero una plaza invertida dice 2 y dice solamente 2000 bueno israel en esta lucha mano a mano a solamente una sola caída cuidado cuidado porque ve como el gallo el rey del palen que está aplicando las suyas 1 y 2 y nada el hipócrita el hipócrita siendo de las suyas no lo puedo creer esto de pérez el hipócrita por ahí solamente contando dos la gente inyectándole estamina a nuestro gallo y ya lo impacta con tremendo corazón lo está llevando en contra del esquinero arranca el gallo y lo está llevando impactándole nuevamente la plancha y hay toque de cuerdas el hipócrita no hace el conteo y ya vemos a nuestro gallo bastante molesto ya con el referí impactando una y otra ocasión a esta y la guerrera que ya lo vemos bastante desgastadas el azote que le da con todo y ya viene el toque de espaldas por parte de nuestro gallo el conteo es de uno el conteo hay cuerdas cuerdas nuevamente yona hay cuidado cuidado porque esto puede puede ser peor y ahora vamos a viendo porque aquí en la que la guerrera está teniendo hay al gallo que ya parece que ya no va a cargar lo va a llevar a las alturas y así efectivamente y así lo está soltando de cara la lona me en el conteo dice uno dice dos y dice ay yo solamente yo solamente no viendo las tres de rigor pero solamente dos y la gente al grito y ahora sí como dice la canción la arena está en bote en bote me voy en israel la gente está hecha loca el respetable viendo en cada acción que pasa aquí el guaylante la cuidado porque ya lo tiene sujeto aquí el hipócrita se equivoca la que la guerrera y está aprovechando el gallo porque ya va a agarrar una silla ya está teniendo ahí la silla y ya está subiendo y ahí el hipócrita cuidado con el hipócrita el rufián de oro apareciendo por arte de magia rufián de oro llegando con la inspiración del mundo y el rufián de oro apareciendo por arte de magia rufián de oro llegando con la inspiración del mundo para contar hasta tres águila guerrera llevándose esta victoria a su manera llevándose la victoria con estas artimañas mi buen tony pérez así es israel compañeros vimos a rufián arrancar a toda velocidad como si le fueran a dar herencia a israel con una velocidad tremenda y el conteo de tres finalmente después del contacto prohibido de águila guerrera quien se está por ahí burlando de la gente cuando está apoyando a nuestro gallo y allá parece que quieren dar unas palabras esta rivalidad aumentando semana tras semana compañero escuchamos y 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 A ver, a su ruido es el lado. ¡Adiós! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Gaño! 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 ¡Nada más! ¡Escúchame a mi pinche de aquí la curaona! ¡Nada más! ¡Aquí! ¡En tu pinche canal! ¡Gaño! 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 ¡Manteladores! ¡Vamos a tener en todo que se llama ¡Toma de vida! ¡Aplausos! ¡A la vida ¡A la vida! ¡A la vida aquí! ¡A la rama GDL! ¡A apoyar el héroe Inversuorde un donente de tu madre, un príncipe primero para el gol. ¡Dallo! 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 Mira, que obra, está bien todo lo que tú lo quieras, y como quieras. ¡Esto es! ¡Y un respeto, la arena Jalisco! ¡Y un respeto, la arena Maragó! ¿Y sabes qué? Este tiempo es un respeto y si tú no sabes respetar no sabes respetar cabrón no te vas a dar respeto ¡Gracias! A mí me gusta el primer de grandes rivales teníamos dos hermanas que no has podido ganar bien cabrón ¿Qué te parece? ¿Qué pasa así? TAMBIO ME GANASTE si tú no quieras ¡URO! 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 No tengo permiso también siempre haber con que ser un buen ganador pero ¿sabes qué? ¿Pero lo que lo que sea no quiero que me aceptes solita una lucha ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Pantacameguera! ¡Uno! 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 ¡Y una огромigua poderora! ¡Me gustan...! ¡Para un buen pinche gano, cabrón! ¡Lip-chiga ya a Dr. ¡Uno! Es la piche grande ¡Es un horario, alegrinas! ¡Maló, malo! ¡Maló, malo! ¡Maló, malo! Pazá con el reche, cabrón! Escúchame ¡Maló, mal, mal, mal! Escúchame bien ¡Maló, mal, mal, mal! Jajua, yo libero, persistente Llegé, terminé 1, 1, 1 Llegé, terminé Una de manchero En mi casa, en Wad amiga O Dicona en Masquil y y Sin mil vicios, ¿quieres tan bueno? Demuéstramelo, pero demuéstramelo aquí, cabrón. Pásale de una vez y si quieres hacerlo en la arena Jalisco, haré, pásale, cabrón. Que empieza la lucha, no es que la cabellera, pero hoy lo va a... ¡Oy, oy, oy! ¡Con el escándote, cabrón! ¡Voy! ¡Oy! ¡Fásate, cuidado! ¡Fuelve el tiempo, junio! ¡Cuidado, junio! ¡Cuidado, junio! ¡Cuidado, junio! ¡Cuidado, junio! ¡Escuchanle bien de las locas, con el de Bóra, así podemos hacer un día, cabrón. ¡Aquí la regla es el que pone el día, la hora y la fecha! ¡Por la fruta de bien, la pinta de bien de la tierra! ¡Pinche y sucio! ¡Pinche y sucio! ¡Aquí la regla es el que pone el orden! ¡No nos toman! ¡Aquí! ¡No nos toman ese hijo! ¡Pinche y sucio! ¡Pinche y sucio! ¡Pinche y sucio! ¡Pinche y sucio! ¡Vamos y caballeros! Así es lo que vamos a escuchar, el reto está lanzado. En esta ocasión estamos viendo como el gallo, a pesar de llevarse la derrota, Esto no lo quiere dejar así como si El gallo está buscando Un máscara contra Cabellera Ahora sí que estamos al pendiente ¿Qué es lo que sucederá a través de las semanas? A través de aquí, de la Arena GDL A través de Lucha Libre, salganse Quédense con nosotros porque En unos instantes más vamos a continuar Con este gran evento, pasando A la lucha superestalar Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro De Lucha Libre, salganse Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí, elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo, ya eres miembro de Lucha Libre, salganse Pero a ver mijos, espera Explícame, porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconte La membresía esencial ¡Gracias! 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 ¿De dónde? ¡Gracias! 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 ¡Una mierda, perro! ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Estoy para servirle! ¡A... 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 ¡A toda esta pinche manada! simplemente ya lo vieron señores hoy la guerra vino a poner el desorden y luego el orden señores apútenlo bien miren mirenlo bien máscara de cabellera es como lo gasto aprendemos hay que transitar la bandita de las vallas a mi Golden Silver solo para invitarlos a que coman al mejor restaurant en el asadero a un costado de la arena HDL y fídanse esta gringa la pueden pedir como Golden Silver esta hermosa gringa que esta haciendo el asadero No te lo puedes perder, un diosio gourmet Solo para ti, porque los luchadores Comen ahí Un saludo a toda la raza Los invito a su amigo Latki Al asadero a un costo de la arena GL A probar todo Con especial el manchón Latki Los invito a su amigo Latki Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos a que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado Donde más la pueden adquirir Aquí con sus amigos del asadero Sebastián Allende, número 71 Al lado de la arena GL Recuerden, su amigo del Colorado los invita Me agarraron Vénganse al asadero a disfrutar De esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson Pídanla la super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor en el asadero A un lado de la arena GL ¡Disfrútala! ¡Aaah! ¡Damos y caballeros! ¡Haciendo!